Es un disco de rock, yo pienso que tiene esa impronta, los tempos están como mucho más arriba, la guitarra es un poco, digamos, el vector sonoro de casi todo el disco. En algún sentido recupero varias cosas por ahí de mis raíces más conocidas. Y también, bueno, seguramente tiene puntos de contacto con todo lo que hice antes. La electrónica está presente, pero no desde un lugar, digamos, como estética de sonido, sino... Bueno, la electrónica está presente porque está presente en todos lados, ¿viste? O sea, pero efectivamente es un disco como más directo, más rockero, más en las letras, en la forma que lo compuse. La verdad que Benito participó activamente porque naturalmente hacer mi hijo estaba al tanto de todo lo que iba haciendo y un día le dije, ¿por qué no escribís algo? A mí me encantan las letras que hace él para sus canciones. Y escribió las primeras líneas de una canción que se llama Dios. Y luego fue un ida y vuelta así de lo que yo escribía. La verdad que lo que escribió lo mejor fue lo que escribió él. Yo después traté de rellenar como podía. ¿Y qué forma, digamos? Después traté de rellenar como podía. Y es una de las canciones que más me parece que dan en el punto, en el disco y tiene mucho que ver con eso. Es una participación que no me interesa que sea una exposición, sino algo que se vio naturalmente por la cercanía y porque, no sé, cuando son chicos así tienen como el jardín más limpio, ¿viste? Y las asociaciones que hacen son mucho menos viciadas que las que tenemos nosotros ya de más grande. Ahí donde no estás Como los celos Oh, Dios